Jefferson Paz Arrancó bien Atlético Venezuela ¿Qué fue pasando en el partido? Miguel, por favor Llegaba primero Atlético Venezuela Este era Cristian Alessandrini El que llegaba, pero Mario Santilli Estaba tranquilo, seguro y certero en la asociación del pórtico Otra vez Atlético Jefferson Paz Otra vez Jefferson Paz Uno de los mejores jugadores que ha tenido este partido Pero Johan Arriéchez le robó el show con un golazo Esta, a larga distancia, encontró bien ubicado Al arquero Giancarlos Isamineros Con Angelo Peña, con Richard Blanco Tiraba una banda Ha intentado generar algo positivo Este fue el cabezazo de Arriéchez Que por poco llegaba a convertirse en el primero de la noche en Puerto Ordaz Pero iba a llegar, no sin antes ver esto de Atlético Venezuela Otra vez Paz Jefferson Paz Imponiendo condiciones en el área Tratando de pegarle a larga distancia Pero no le acompañó la precisión Por ello se lamentaba este buen jugador Pelotazo largo para intentar acompañar a Richard Blanco Pero era Johan Arriéchez Que una, dos y tres veces Se hacía sentir para mandar esta pelota a guardar Robándole la cartera a todos Nada que hacer para Erazo y compañía Porque Arriéche Marcó diferencia Con esta excelsa definición Y estas estadísticas Que ha dejado el compromiso Dos disparos Para Mineros Tres para Atlético Venezuela Dos tiros de esquina Damos para el equipo visitante Hasta aquí ningún fuera de juego Ha sido un partido de muchas faltas Siete para el local Y ocho para el visitante Ningún amonestado Mucho menos expulsados Vamos a hacer una pausa 45 minutos Justo lo que hicieron en la primera parte Del compromiso Y ya se prepara para ingresar Con el dorsal número 6 Francisco Flores Y saldrá de la cancha El jugador Francisco También Paul Con el dorsal número 19 Juega la pelota Parrita Levantó Esperaba Robin Ramos Que está llegando Para marcar allá Richard Blanco Largo recorrido Le digo de Richard Largo recorrido En la salida Con el desdoble Leange En una gran contribución En un gran compromiso De Richard Blanco Con esta camiseta Salida aquí Y ahora Va Mineros Sí Con el propio Richard Blanco Que está consiguiendo Por el medio aquí A Brian Hurtado 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 Que se frena Luis que llega Para meter talento Elude Y sigue al vacío Que haría con Richard Pelota para Blanco De primero al marco Gol Golazo Gol Gol De Mineros De Mineros De Guayana Gol Gol Aquí la repetición De Johanna Rieche De Johanna Rieche A Rieche y el gol La asistencia De Richard Blanco Gol La manera como termina Rieche Definiendo esta pelota De una jugada Que venía ganando Desde atrás Richard Blanco Importante para Richard La manera como aparece En el gol Generando para después En una habilitación Importante Habilitar a Rieche No sin antes También la presencia De Peña Y su calidad Y a Rieche Que suma ya Cinco tantos A su cuenta Personal Convirtiéndose En el goleador Del equipo Y ya se prepara El cambio Previamente anunciado Con el dorsal Número 19 Sale Francisco Pol E ingresará Francisco Flores Con el número 6